29 grados, otro día espectacular de verano, nos vamos al otro continente, al otro hemisferio donde hay frío, ahí está Enzo Oliveira, ya en el Camp Nou, donde se viene el partido de Barcelona en un ratito ¿Cómo andás Enzo? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo andás Rodrigo? Un abrazo grande, sí la verdad mucho frío acá en esta ola, digamos la ola de bajas temperaturas acá en Europa, cuando son las 5 de la tarde con 23 minutos acá en España estamos en Cataluña, en Barcelona, 10 grados de temperatura, bajando, bastante, bastante frío en un rato más, en una horita y 20 minutos más, hora, exactamente, no, hora, en hora más empieza el partido entre el FC Barcelona que va a tener seguramente a Ronald Araujo contra el Getafe de Damián Suárez que lo más seguro que sea titular, recordemos que Mauro Arambarri es un futbolista que por ahí se perdió la chance de estar en el Mundial de Qatar por una operación, por una lesión siguen esperando por él, por su recuperación, ahí en el equipo de Quique Sánchez Flores nosotros estuvimos, amigos en el Poli Deportivo, los que nos están viendo en todo el Uruguay durante la semana, en una ciudad en donde hay muy buen recuerdo de uruguayos del Polilla da Silva, se acuerdan de aquella época, del Valladolid, el equipo que hoy día preside Ronaldo, el fenómeno, y que entre otras figuras tiene por ejemplo a Julio Baptista como el jugador, el ex futbolista del Real Madrid, del Málaga, hoy día en las formativas del Real Valladolid. Hay un compatriota, el ex Boca, ex Talleres de Córdoba, ex Celta de Vigo que en algún momento tuvo chances, en dos oportunidades, cuando estuvo en Danubio de llegar a Peñarol, y también en el presente mercado de pases, reconoce que lo han contactado hablamos de Lucas Olaza, bueno, esto dijo sobre el mancha, lo escuchamos acá en esta primera parte, mano a mano, a Lucas Olaza en el Poli Deportivo. ¿Pudiste ir a Peñarol hace un tiempo atrás, cuando se habló de Peñarol? Sí. ¿Sí o no? Sí, pude ir. ¿Pudiste ir a Peñarol? ¿Qué pasó que no llegaste a ir a Peñarol? Fue un momento, yo estaba en Danubio con Leo Ramos, y hicimos una buena temporada en Danubio, y luego Leo fue a Peñarol, fue cuando salió campeón, y tuve la posibilidad, Danubio no me dejó ir, y al final me fui yendo a Talleres, pero sí, yo tenía muchas ganas de ir, porque era un gran paso en mi carrera en ese momento, y obviamente que jugar en un cuadro grande en Uruguay es algo muy lindo, y es que también es un sueño que tengo poder cumplir. ¿Y sos hincha de Peñarol? No, eso no lo puedo decir. ¿No se puede decir? Hay unos que lo dicen, digo, pregunto. Hay unos que lo dicen. Pereiro lo dijo, lo redijo. Sí, lo dijo, lo dijo, y me parece bien, me parece bien. Pero te lo guardas, te lo reservas. Me lo guardo, sí. Bien. ¿Por qué? ¿Por un tema de hinchas, de gente o un tema...? No, porque de momento me lo voy a reservar, pero uno siempre tiene ganas de ir a su país. Sí, por supuesto. Ya también hace muchos años que estoy jugando fuera, yo me acuerdo que ni bien debuté en River, al otro año ya me fui a Brasil, luego me fui a España, después Argentina, ahora de nuevo España. También se hace un poco complicado estar lejos siempre de la familia y también tengo ese sueño que cumplir de jugar en un equipo grande de Uruguay. Está bien. Porque cuando te pregunté de Peñarol me hablaste mucho tiempo atrás, pero yo estaba viendo un poco las crónicas de periodistas que se habló el año pasado también. El año pasado también se habló, estando en España. Sí, sí, bueno, eso la verdad yo creo que no era el momento porque aún tengo contrato aquí. ¿Pero fue real ese interés? ¿Se llamaron de Peñarol? No, bueno, mi agente sí me comunicó que Peñarol estaba interesado, pero bueno, era casi imposible porque yo recién había llegado aquí y aquí la verdad en Valladolí la verdad que estoy muy contento de cómo me han tratado todos y también quiero respetar un poco eso. Una linda respuesta y creo inteligente como para no encasillarse. Cuando Enzo le pregunta si es hincha de Peñarol, ¿no? Hay muchos futbolistas que se tiran de cabeza a dar esa respuesta y de repente con el paso del tiempo en un futuro... Exacto. Yo respeto tanto al que lo dice como al que no lo dice. Es una decisión personal. Yo creo que cuando uno es profesional, es profesional y al que quieres a uno mismo, ¿no? Y quieres lo mejor para uno. Aparte hay mil casos, Alberto. Hay mil casos. Vos que tenés más años que nosotros. Y dentro del periodismo. Y te dicen, vos sos mal, vos sos bolso. Y uno es profesional. Lo primero que tiene que asumir en esta profesión es que vos tenés que ser transparente. Y la transparencia marca que vos vas a tener que un día criticar a uno, otro día criticar a otro, otro día le juzgar a uno, otro día le juzgar a otro. Y es tu misión. Si vos decís de qué cuadro sos, es tu elección. Vos querés decirlo, lo decís. No lo querés decir, no lo decís. Yo creo que lo que hace Lucas Olaza es no cerrarse ninguna puerta por si el día de mañana, no sé, un año y medio, dos años, tres años, de repente, no sé, aparece Nacional y le propone volver al Uruguay, o vuelve a aparecer Peñarol y le propone volver al Peñarol. Dejá la puerta abierta para las dos opciones. Y está dentro de todo su derecho, ¿no? El que sí lo fue a buscar un par de veces fue Peñarol, o por lo menos preguntó en determinada etapa por el público. Buen jugador. Puesto siempre buscado, ¿no? El surdo. El surdo, lateral izquierdo, surdo y con buena pegada. Mirá que eso, un montón de goles de tiro libre, ¿eh? Es lo que todos los técnicos andamos buscando eso. Claro, claro. Es todos los técnicos. Por eso, en la conversación que habíamos tenido, no sé si fuera de bloque con Nacho Rubio, que yo le hablaba de Valentín Rodríguez. Lo vengo insistiendo porque incluso con Mauricio Larriera lo llegué a conversar. Ese chico, lo que le falta para ser un gran lateral izquierdo, es lo más sencillo de conseguir. Que es mejorar la marca. La técnica en la marca. La técnica en la marca. Por ejemplo, William Castro, por ejemplo. Y si sigo pensando, voy a recordar. Yo jugué con el mejor lateral izquierdo de la historia de Liverpool y tiene un récord en el fútbol uruguayo que era José Maldonado. Ondino Viera, vos te acordás bien. ¿Cómo no? Era un puntero izquierdo hecho lateral izquierdo. ¿Por qué Ondino Viera lo hizo y lo contaba? Porque en Brasil, cuando ven a un zurdo que tiene buena pegada y juega bien, lo hacen jugar de lateral izquierdo. Cándido tiene buena pegada, por ejemplo. No es que venía a jugar de 10. No. Venía a jugar de lateral izquierdo. Y también lo han puesto. Te desverán. Tanto arriba como... Que en el fútbol brasilero no vas a encontrar nunca un equipo brasilero que no tenga un lateral izquierdo que tenga una buena zurda y le pegue bien. ¿No es cierto? Sí, a ti. Sí, a ti. Sí, a lo de Cándido. Bueno, porque los ponen, los ponen, los fabrican. Y si va más atrás, uno de los mejores laterales que hubo en el fútbol uruguayo que se fracturó, lo fue a la Copa Libertor de América, Edgardo González. Todo el mundo habla de maravillas de lo que fue Gardo González. Era volante en Liverpool y terminó siendo lateral derecho en Pequena Verde. Vamos a tomar contacto de vuelta con Enzo porque habla más Lucas Solasa y habla también de la selección, un puesto que también en algún momento, bueno, él fue sub-20 con la selección, logró también tener buenas figuraciones, pero claro, ese es un puesto que en la selección justamente está muy, muy, muy cubierto, ¿no? Hay muchas opciones. Si mal no recuerdo, fue el lateral izquierdo de Uruguay en la final con Francia, ¿no? Con Francia. En Estambul. A ver, Enzo. Sí, a ver, y si sumamos también información, estuvo en aquella final en el Estadio Santiago Bernabéu cuando Boca termina perdiendo con River, ¿se acuerdan aquella extraña final de la Copa Libertadores con un pasado importante en el Celta? Hoy día tiene 28 años, por ahí alguno dirá, bueno, su mejor momento ya pasó. A mí me parece que es un futbolista interesante a tener en cuenta, recordemos que las eliminatorias son largas, es verdad, Matías Olivera tiene, me parece, ganada esa posición, hizo un mundial interesante, Matías Olivera, está pasando por un tremendo momento en el Napoli, pero Olaza quiere también, quiere pujar, quiere apurar, quiere mostrar sus cartas credenciales y en algún momento, me parece, en su mejor época, se sintió relegado en la selección uruguaya. Habló mucho de la Celeste Olaza desde Valladolid, lo escuchamos acá. Vamos a hablar un poco de Uruguay, del mundial, seguramente te hubiese gustado estar más allá de que no fue un buen mundial para Uruguay, esa es la realidad, muchas críticas vinieran, sobre todo por el equipo, porque había un equipo con mucho potencial, ¿cómo lo viviste de hincha? Porque te tocó estar en un mundial de una categoría inferior, que son las juveniles, pero claro, palabras mayúsculas es un mundial y con lo que fue este mundial de Qatar, que fue una locura, ¿cómo viste a Uruguay? ¿Cómo lo sufriste, esta eliminación tempranera, me parece, de este mundial de Qatar? Bueno, yo creo que como uruguayo, la selección es lo más lindo que hay, tengo muchos compañeros también que están ahí. ¿Quién, por ejemplo? ¿Los amigos de Olaza en la selección? No, bueno... ¿Con quién tenías más feeling? Sí, tengo buena relación con Guille Varela, con José Magiménez, que nos hemos enfrentado varias veces, con Ronald Araujo también, hemos tenido varias conversaciones y uno, la verdad que cuando se enfrenta a ellos trata de compartir un poco. Y bueno, pero uno, viste, como uruguayo la verdad que vive los partidos muy intensos de la selección. Quizás creo que como a todos nos dolió un poco no haber pasado de fase, porque había mucho potencial, con muchas estrellas, porque son estrellas mundiales. Y bueno, creo que en el último partido se vio un mejor Uruguay y que bueno, que por poco, por un gol, no pudimos haber pasado la fase de grupos. A uno le dolió mucho, pero bueno, actualmente la selección tiene mucho potencial. ¿Por dónde pasó, crees vos, esta eliminación? ¿Por darse cuenta tarde de que se podía jugar de otra manera, quizás? Sí, yo creo que sí. ¿Se le carga todo el técnico? Porque esto es así, es fútbol y cuando no se logra el resultado el entrenador es el responsable. Esto es así, lo sabemos toda la vida. Eso siempre es así en todos los clubes, también pasa lo mismo. Cuando el equipo no gana casi siempre es la culpa de los entrenadores, porque bueno, siempre es así, siempre va a ser así. Pero lo viste así, de que quizás se reaccionó un poquito tarde. Sí, yo creo que se reaccionó tarde, un poco. Uno tampoco no sabe lo que pasó y opina de afuera, pero bueno, en el último partido da la casualidad de que se vio un mejor Uruguay. Yo creo que ir en busca del partido porque tenía que ganar sí o sí, yo creo que ese fue el motivo porque había gran potencial. Bueno, Enzo, te quedás a ver el partido. Ronald en el banco, no lo pone el DT, ¿no? Sí, me quedo acá. Estamos acreditados ya en una horita y menos de una horita, 55 minutos, empieza el partido. Once del Barça, Sergi Roberto, Kunde Christensen, Valdé, Pedri, Busquets, Gabi, Rafinha, Ansu, Fati y Dembele. Me parece que más que nada decisión técnica viene sumando muchos minutos. Ronald, sabemos que es titular indiscutido en este equipo. Mientras en el Getafe, Damián Suárez titular como lateral derecho. En un rato más, ahí en San Mames, en Bilbao, seguramente esté en el once Valverde que va a enfrentar al Athletic Club de Bilbao. También fue expulsado hoy día, eh, Santiago Bueno en la derrota de el Girona contra el Villarreal. Gracias, Enzo. Nos vemos en una semana. Abrazo grande. Abrazo grandote. Chao. A disfrutar. Buen fin de... Gracias. Abrazo, Enzo. Muy bien, nos vamos con Héctor Puig.